Campesinos aglutinados en el Comité Campesino del Altiplano exigieron hoy la renuncia de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Adelina Ventura Fernández. Luego de una marcha pacífica que culminó en gobernación departamental, los campesinos dieron a conocer que la muerte de uno de sus líderes, Daniel Choc, de la comunidad San Juan, Los Tres Ríos, se debió a conflictos agrarios y no a una riña, como según ellos manifestó la gobernadora. Estamos exigiendo justicia por la muerte de nuestro compañero, compartidamente lo asesinaron a causa de la conflictividad agraria que se vive en las Verapazes. Lamentamos el hecho por todo lo que ha sucedido porque las autoridades ya sabían del perseguimiento, la persecución que estaba sufriendo el compañero. Lamentamos también las declaraciones de la gobernadora, que dijo que era solo por un conflicto entre comunitarios, es totalmente falso. Fue por la conflictividad agraria que se vive ahora en la Verapaz. Ahora exigimos la renuncia de la gobernadora y también que aclare, y aclare por la conferencia de prensa que tuvo, y que aclare esas declaraciones que debió. La viuda de Daniel Choc comentó. Intentamos obtener la versión de la gobernadora. Sin embargo, al igual que otros medios, no quiso darnos declaraciones al respecto, argumentando que estaba por iniciar una reunión con el ministro de Economía. Reunión que se demoró en empezar debido al retraso de algunos alcaldes municipales. Reportó desde Cobán, Alta Verapaz, Maynor Ku Oshom.